Música 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 Y este fue mi amor, tu nuevo amor, y aquel tan inocente, se quedó, el arbol verde, se cortó, y alor, se pagaron, y alor, el hombre mía, de tres, y alor, enterraron. ¡Vamos! ¡Andale! Alguien quería algo de Tony la Rosa, dijo. ¿Sabes algo de Tony? ¡No! ¿Tú compadre? De piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. De piedra ha de ser la cama, de piedra, la mujer que a mí me quiera. ¿ naucó? ¿ MARGÍ QUE DÚE приш stato una emperor verdadera? ¿ § § Madre es una, la mujer que hinduku a la mujer que se Twentyre es. Si lo hará, perd lugar. Me voy a morir de ti Por tu forma de pensar Yo te voy a matar a mí Para el cielo de la noblería Que el amor tanto creí Y yo te dije que en mi ser Me voy a morir de ti Pero a ti no te importó Que tendrías un nuevo amor Una víctima tal vez Pero te vas a llorar Hasta le divas y el sangre Pero vas a cosechar Lo que tuve más temprante No te sientes en un lugar Dime que la buena madre Dime que la lección suena Dime que la buena madre 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 Me voy a matar el amor Y yo te estás típica Yo te dije que te hice Te he formado un deber Pero a ti no te importó Que hoy en día te lo voy a Vaya víctima tal vez Pero te vas a llorar A la de la de la sangre Acabas la cosa es fiar Lo que te va a hacer Lo que te va a hacer Lo que te va a hacer Dice que la muerte Dice que la muerte Dice que la muerte Dice que la muerte Que hoy en día te va a hacer Dice que la muerte 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 Más manos se caen Gracias, gracias Gracias, gracias Nick y Yolanda La origen de polka dogs En la casa